Hacer conciencia a la sociedad sobre la disciplina vial es el objetivo de esta campaña y entre colorido en este carnaval se tomó en cuenta la participación de los ciudadanos de la ciudad de Boaco. No excederse mucho la velocidad y mantenerse despacio y respetar las señales de tránsito para mantener feliz a la familia que están esperando en su hogar a una persona. En este lanzamiento oficial, la comisionada general Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, hizo mención sobre la estrategia de prevención. Las aseguradoras y Minet están trabajando temáticas sobre esta campaña nacional. Escrita y en los medios de comunicación también se invierte para que la gente tenga prudencia al manejar. Insistirles que se pongan el casco, que usen el cinturón de seguridad, que los quieren de vuelta, que los aman mucho. Son campañas que son parte de nuestra currícula educativa y que estamos enfocados en seguir profundizando junto con nuestra Policía Nacional. Este departamento se caracteriza en tener pocos índices de accidentes de tránsito y es por otra razón que se está trabajando con todos los sectores de la región. Este Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.